La Vigencia La Vigencia Pero lo que ustedes no saben porque no estaba y lo que yo sí sé porque he estado no nada más aquí, si no hemos estado en reuniones técnicas con Conagua sabemos las condiciones estructurales del emisor Entonces si esto con todo y nuestros costalitos se llega a romper el emisor esto no sirve de nada y lo sabemos permítame, pero si se desborda, eso es lo que es lo que yo sí le puedo decir liberar los accesos del paso del paso peatonal de aquí de donde empieza la acera a un metro y de aquí hacia adentro a como se acomoden los costales por eso le digo con manzanitas ustedes quiten de aquí para acá dejan costales de aquí para acá estos costales los ponemos aquí hasta donde lleguen para que, para que en alguna eventualidad estén aquí en la mano y ya nada más ponen, 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 ponen si a ver y luego donde más abrigo dejamos que te ayuden a mis compañeros ay perdone